Hoy les vamos a mostrar cómo pueden imprimir un ticket o un recibo después de haber realizado una venta utilizando el dispositivo para cobro con tarjeta de IZERAL. ¡Comenzamos! El primer paso es insertar un rollo de papel para tickets en nuestra impresora. Ya que está insertado, obviamente hay que conectarla a la corriente eléctrica y después encenderla. Ya que está con el rollo de papel y ya está encendida, ahora lo que vamos a hacer es encender nuestro dispositivo de cobro de IZERAL. Ahora que ya están encendidos tanto la impresora como el dispositivo de cobro, lo que sigue es vincular ambos dispositivos vía Bluetooth, es decir, tanto la impresora como el dispositivo de cobro con tarjeta los vamos a vincular. En esta ocasión yo estoy utilizando un teléfono celular y una tableta con sistema operativo Android. Para vincularlos lo único que hay que hacer es ir a nuestro dispositivo, ya sea el celular o la tableta, pasar a la parte de configuración, después en Bluetooth. Ahí en Bluetooth vamos a seleccionar más ajustes y ahí en más ajustes nuestro dispositivo automáticamente va a empezar a buscar otros dispositivos que estén emitiendo una señal Bluetooth. En este caso aquí yo veo por ejemplo mi impresora que se llama TSP100, la selecciono, me dice vinculando. Ahí oprimo el botón de vincular, me dice que ya está guardado. Ahora en el caso de iZRL me dice aquí iZRL442, si nosotros observamos nuestro dispositivo vamos a ver que corresponde a este aparato, que es iZRL442. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es oprimir ese nombre de iZRL442, me dice vinculando y me va a solicitar que verifique un número de identificación. Ahí yo le pongo vincular y ese número también me está apareciendo acá en la pantalla y me solicita que confirme oprimiendo el botón azul. Lo confirmo y automáticamente ya me aparece acá como dispositivo guardado. Entonces quiere decir que ya están vinculados tanto mi impresora como mi dispositivo de cobro. Después de hacer esto, ahora lo que tengo que hacer es indicarle a mi aplicación de iZRL que tengo una impresora de tickets conectada. ¿Cómo se hace esto? Voy a mis aplicaciones, aquí tengo iZRLGO, la abro. Después me voy a ir al menú principal, ahí en el menú principal dice configuración, me voy a configuración. En configuración hay una parte que dice impresoras de recibos, le doy clic ahí. Y aquí ya me va a aparecer ahorita la impresora que acabo yo de vincular. En ese caso es esta que se llama TSP100BI. Habilito las casillas de imprimir recibo y reportes. Y ahorita voy a mandar imprimir un recibo de prueba. Observan, aquí ya está vinculado y ya me imprimió un recibo de prueba. Ahora vamos a hacer una prueba real de cómo se realiza un cobro para que vean cómo es bastante fácil. Y cómo después de realizar este cobro se imprime automáticamente el ticket de venta. Lo primero que vamos a hacer es, como seguimos en nuestra aplicación, vamos a ir al menú principal. Posteriormente ahí en el menú principal vamos a seleccionar vender. Y yo por ejemplo en mi aplicación ya tengo cargado un catálogo de los productos que yo vendo. En este caso si ustedes tienen cargado un catálogo aquí les va a aparecer y lo único que tendrían que hacer sería seleccionar el producto que quieren vender y automáticamente lo va a cargar al carrito de venta. Si ustedes no tienen cargado un catálogo o quieren cobrar únicamente un monto específico, lo que tienen que hacer es darle clic en la parte de arriba donde dice productos y en lugar de productos seleccionar monto. Aquí lo que vamos a hacer es cobrar un monto específico, el que ustedes requieran cobrar. En este caso para los fines de una muestra de prueba, yo le voy a poner aquí un peso, le pongo pagar. Al momento de que le pongo pagar me pregunta el tipo de pago, efectivo o tarjeta, yo voy a seleccionar tarjeta. Y en cuanto yo selecciono tarjeta en mi dispositivo sale lo siguiente. Me muestra ahí el monto que voy a cobrar. Lo único entonces que tengo que hacer es tomar la tarjeta, insertarla en el dispositivo. Aquí me está pidiendo el pin, introducimos el pin y oprimimos el botón azul del dispositivo. Me dice ahí procesando pago. Retirar tarjeta, quiere decir que el pago ya fue autorizado. Activo imprimir el ticket. Y el botón de listo. Se imprime el ticket como pueden ver y aquí ya está el cobro de un peso y todos los datos de nuestro recibo. De esta manera pueden ustedes imprimir sus recibos de venta físicamente y entregárselos a sus clientes como un comprobante de venta. Como ven fue bastante rápido y sencillo. Para este ejemplo yo utilicé una impresora de tickets de la marca Starmicronix. El modelo es el TSP143 Bluetooth. Si quieren saber las características completas de esta impresora los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Ahí tenemos un video donde hacemos el unboxing y les presentamos todo lo que incluye la impresora en su empaque. Y todas las características con las que cuenta esta impresora. En próximos videos les vamos a mostrar otras impresoras, otros modelos de impresoras que son también compatibles con IZREL. Así como todo el hardware que es compatible con este dispositivo para cobro con tarjeta. Y precisamente por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. A que le den like a este tipo de contenido. Muchas gracias por el momento es todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!